Y estos son algunos de los 100 cuerpos de inmigrantes que han aparecido en una playa libia, 60 kilómetros de Trípoli. Han muerto ahogados al hundirse la barcaza con 200 personas a bordo en la que viajaban intentando llegar a la costa italiana. Ahora las autoridades libias buscan al resto de desaparecidos.